hola muy buenos días vamos a mirar estas imágenes a continuación a ver qué pueden tener en común pues sí son los caballos esas criaturas apacibles en algún momento e indómitas en otros momentos y quizás de los animales que más han tenido que ver con el desarrollo de la civilización moderna de la humanidad quédense y vean este vídeo sé que les va a gustar y suscríbanse y hagan clic en la campanita para que vean las actualizaciones permanentes de estos vídeos sé que les van a gustar esta es la evolución del caballo moderno del ecos ferus caballos como lo pueden ver desde esa pequeña criatura llamada eoipus hace 50 millones de años habitante en las selvas ha tenido ese desarrollo por millones de años pasando por el mesoipus el merisipus el plioipus y el aspecto moderno que tiene el caballo pues si ese es como lo pueden ver desde esa pequeña criatura hasta nuestro moderno caballo podemos ver esta transición en su aspecto externo de esa pequeña talla habitante en los bosques y en las selvas poco a poco a las praeras abiertas el estiramiento de sus extremidades y la disminución en su número de dedos desde el meso desde el eoipus con cuatro dedos hasta ya los ejemplares actuales de la familia equide con sólo un dedo vemos esta que es el antecesor quizás del caballo como lo es el tarpán en las mesetas hacia rusia un caballo que se extinguió a finales del siglo 19 entre 1850 y 1900 vemos esta que es la clasificación el número de especies actuales que se encuentra de la familia equide con cerca de 19 subespecies encontramos el ecusemionus los secos asinos lo que son los burros salvajes encontramos los caballos de sewalski las cebras y el caballo moderno 19 subespecies que ahorita la vamos a mencionar encontramos entonces estos estos asnos salvajes en las estepas de asia como lo es el kiang como lo es el kur como lo es el kurán haznos salvajes y aquí podemos mirar este que es el asno somalí o el burro somalí que mientras él era domesticado en áfrica como lo pues como se puede ver en este en este grabado en la en europa domesticaban al caballo moderno a los tarpanes sin embargo podemos mirar que los burros por todas las actividades que se han venido presentando de modernismo los burros están desapareciendo en muchas poblaciones a nivel mundial pero encontramos unas razas tan particulares como este este burro mamut muy desconocido para muchos miren ese tamaño increíble cierto encontramos también estos curiosos personajes como lo son las cebras que definitivamente son negras con con rayas blancas encontramos varias subespecies entre las que podemos mencionar las cebras de gran las cebras de grebi y las cebras de montaña sin embargo estos hermosos animales también están pasando por sus problemas la cacería sí que ha permitido que el comercio de pieles se mueva se mueva a nivel mundial de estos hermosos animales pero también esta actividad como lo es el ganado bovino doméstico en las páginas ya en las sabanas africanas tomando los bebederos no permite que las cebras se acerquen y cambien sus hábitos de noche siendo presas de grandes carnívoros como los leones los leopardos o de otros carnívoros como las hienas y los licaones llevando muchas poblaciones a una disminución drástica y grave así como el calentamiento global está afectando estas poblaciones lastimosamente ya una uno de estos animales se extinguió como lo es la ecus cuaga cuaga la cual desapareció a finales del siglo 19 por la cacería intensa a la cual fue sometida encontramos uno de los familiares más cercanos a nuestro a nuestros caballos como lo es el caballo ese walski desafortunadamente extinto a nivel natural pero que se están volviendo a ver las poblaciones en algunos lugares de rusia hacia allá hacia los extremos más deshabitados y cercanos inclusive a chernobyl los caballos modernos los podemos clasificar en tres grandes grupos los caballos pequeños los caballos medianos que participan en infinidad de actividades de trabajo de deporte de transporte como lo podemos ver aquí en esta foto es en el polo en los rodeos y en las carreras de caballos en eeuu principalmente pero vemos las razas grandes en esos fuertes trabajos de las razas percherones o arrastrando carruajes como en el caso de las razas claves ley sin embargo esta actividad ha disminuido los últimos años por la aparición de nuevas máquinas y de muchas máquinas más modernas el caballo ha estado vinculado a la historia del desarrollo de la humanidad sin el caballo la civilización moderna no fuera lo mismo la vemos en la antigua roma en diversión la vemos también en las diferentes batallas de independencia de muchos países pero también la vemos en el desarrollo como en colombia que ha de ser de estos arrieros que con su gran esfuerzo lograron mezclar la fuerza y la resistencia al burro con el tamaño y también la fortaleza de las yeguas para obtener las mulas estos son nuestros arrieros pero también vemos esta belleza el caballo de paso fino colombiano un caballo sin igual a nivel mundial y que hace parte de la cultura colombiana también lo vemos también en estas actividades como lo es el cole o en los llanos y en esas actividades gigantescas de nuestros llaneros colombianos pero también lo vemos como un medio de transporte y de trabajo aquí en esta foto donde vemos a estos burritos proveyendo de agua a muchas personas en las zonas rurales con dificultades de agua la disminución de los equinos es algo que es cierto las máquinas están reemplazando estos animales en muchos lugares pero también el maltrato a estos equinos a estos animales que no nos piden nada sino comida en muchos casos y que son maltratados en muchos lugares a nivel mundial no sólo en colombia vemos aquí en esta foto que es un monumento al trabajo al acompañamiento de los animales en eras de actuales de la humanidad el trabajo el esfuerzo al que estos animales nos han acompañado en diversos momentos finalmente cuando insultes a una persona hombre no le digas burro o mula estos animales son animales muy inteligentes pueden ser necios en algún momento pero son animales muy inteligentes no menosprecies a estos bellos animales como lo son las mulas los burros o los caballos han estado relacionados con el desarrollo de la humanidad y merecen todo el respeto que les podamos brindar si los tenemos en nuestras fincas cuidemos los son animales increíbles y que debemos admirar admíralos muy buenos días